A falta de una semana para las elecciones en Castilla y León, los partidos tienen sus actos centrales de campaña. Los dirigentes nacionales se han volcado en apoyar a sus candidatos y se esfuerzan en explicar sus programas con la aprobación de la reforma laboral como telón de fondo. Vimos el verdadero rostro de una derecha que blanquea el transfugismo, que deslegitima un voto democrático en el Parlamento. Lo que me queda claro es que España no se merece esta oposición. España no se merece esta derecha negacionista. Ganaron los trabajadores, ganó el diálogo social, ganó el empleo, ganó la dignidad de los más humildes, ganó España y perdió el PP. Para el Partido Popular los hechos suponen una degradación institucional y anuncian que llevarán la votación al constitucional. Lo que jamás pensábamos es que fueran capaces de retorcer la soberanía nacional y de hacer trampas en el Parlamento español para sacar la convalidación de un real decreto. Por su parte, el candidato de Unidas Podemos estuvo acompañado del exvicepresidente Iglesias que ha hecho autocrítica de lo ocurrido. Con un error humano, porque ha sido un error humano, no saben votar como para saber gobernar. La izquierda se salvó de milagro, porque hubo uno del PP que se equivocó. Pero esto es lo que se consigue con la geometría variable que es básicamente pactar con la derecha. Desde Ciudadanos se desentienden de la polémica y defienden su apoyo a la reforma. Somos capaces de cambiar las cosas mediante el acuerdo, mediante la política real. Tener un mercado laboral estable es esencial. La campaña vuelve a girar así en torno a la actualidad a falta de una semana para que los ciudadanos acudan a las urnas.